Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo un vídeo que os va a resultar tremendamente útil porque os traigo dos mazos que son buenísimos, que os van a funcionar muy bien en estándar, os van a ayudar a llegar a mítico y lo mejor de todo es que cuando llegue septiembre, llegue la rotación de estándar de septiembre, no vais a perder esos mazos porque no contienen cartas que roten en septiembre fuera de estándar. Ya sabéis que cuando llegue septiembre, cuando salga la próxima colección de septiembre, Dominaria Unida, las cuatro colecciones más antiguas de Magic Arena dejarán de ser legales en estándar, por tanto todos esos mazos que tenéis montados ahora dejarán de funcionar, dejarán de ser válidos, pero estos mazos que os traigo hoy son excepcionales para ello porque vais a poder seguir disfrutándolos todo este verano y todo el año que viene. Así que, bueno, antes de nada comentaros que hoy tenemos de patrocinador a PUBG Mobile, uno de los juegos Battle Royale más populares en el mundo con más de 50 millones de jugadores activos diarios, que realiza colaboraciones habituales con marcas como por ejemplo Evangelion, Baby Shark o Jujutsu Kaisen. Lo podéis jugar en solitario, en pareja, en equipo, en modo Battle Royale, incluso tiene otros 10 modos de juego distintos. Además, hace apenas unos días salió una nueva actualización llamada Libic en la cual vais a poder encontrar un montón de contenido nuevo y cosas nuevas que hacer hasta enfrentarte a otros 51 jugadores en divertidos minijuegos como pueden ser Fútbol, ideal para relajarse un poquito y jugar algo distinto, o Recall Tower, un nuevo modo de juego en el cual no pierdes cuando mueres la primera vez, tienes una segunda oportunidad. No olvidéis descargarlo, es un juego excepcional, yo estoy jugando mucho en mi teléfono móvil y debajo del vídeo, en la descripción, tenéis enlace para descargarlo, así que si queréis apoyarme como creador de contenido, si queréis apoyar este canal de Magic para que siga funcionando, apoyadme descargando PUBG Mobile, un juego que de verdad os garantizo que os va a gustar, os va a encantar, os va a enamorar. Así que continuemos con el vídeo de hoy. Bien, pues los dos mazos que os traigo hoy, mazos Rotation Proof, a prueba de rotación, son estos dos. Por cierto, también debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado de estos mazos para que los podáis exportar a Magic Arena. Como digo, son mazos excepcionalmente interesantes, excepcionalmente buenos, que a día de hoy funcionan en estándar, os pueden llevar a Mítico perfectamente, de hecho, ya traje versiones de estos mazos hace meses aquí al canal, parecidos, pero claro, con cartas que sí van a rotar y que el año que viene no tendremos disponibles en estándar, pero que, bueno, para este próximo año estas versiones sí os van a servir y, bueno, recomendadísimas, ¿no? Bueno, ya conocéis, me imagino, el corazón, la base de este mazo, porque es que además es muy free to play, es muy fácil de montar, lleva muy poquitas raras y míticas y eso también se agradece un montonazo. El Visitante Generoso es una de las cartas clave, es tu primer turno, es tu única jugada de primer turno muy valiosa. Siempre que haces un encantamiento, pones Contador más uno más uno sobre cualquier criatura, o sea, sobre el propio Visitante Generoso o sobre otra criatura que tengas en mesa, y como este mazo lleva montones de encantamientos, lo vais a aprovechar. Ahora, llevamos compañero con espíritus, que precisamente es criatura y a la vez también es encantamiento, o sea, cumple esa doble función en este mazo, y robas carta cuando entra en un juego que más se puede pedir. Es cierto que es pequeño, pero no os dejes engañar por eso, eso no es demasiado relevante. Más criaturas, tenemos el Kami de la Transitoriedad, es la auténtica bestia de este mazo, es la carta que te da las victorias porque arrolla, básicamente por eso arrolla, pero es que cada vez que dances un encantamiento le pones un Contador más uno más uno, y como arrolla, se hace gigante, pasa por encima de los bloqueadores del rival y ganas la partida. Pero es que además, si está en tu cementerio y va un encantamiento al cementerio durante ese turno, al final del turno te lo puedes devolver a la mano. O sea, es que encima vuelves y te lo matan, no te preocupes, oh, me lo han matado, qué pena. Lo recupero y lo vuelvo a jugar y lo vuelvo a hacer crecer de forma gigante. Tenemos también cuatro copias de Tejadora de Armonía, que básicamente está genial, ¿vale? Por dos es un dos dos, da más uno más uno a las otras criaturas encantamiento que controlas, tenemos muchas criaturas encantamiento, pero lo importante es la segunda habilidad que tiene, que es que copia habilidades activadas o disparadas, por ejemplo, copia la habilidad del compañero con espíritus cuando entra a un juego, puede copiar la habilidad del visitante generoso de poner un Contador más uno más uno, puede copiar cualquier cosa prácticamente de este mazo, y eso es una cosa valiosísima. Así que la Tejadora de Armonía, además por sí misma, es crecer de encantamiento y también dispara la habilidad de las demás cartas del mazo, así que genial, cuatro copias de ella sin ningún tipo de duda. Y seguramente la mejor carta del mazo, ¿eh? Parece que no, pero este Naturalista de Hukai, este Flautista, por dos es un dos dos, es criatura y es encantamiento, doble función, pero lo importante es que reduce el coste de todos tus encantamientos, sean en criaturas o no sean en criaturas, pero encantamientos te lo reducen uno el coste, y de modo que vas a poder jugar todo muy barato, muy rápido, y en un mismo turno vas a poder hacer bastantes jugadas, y además tiene vínculo vital, puedes hacerlo crecer, atacar y ganar un montón de vidas, lo cual se agradece muchísimo. Sigo con las criaturas, aunque bueno, no sé si llamarlo criatura, pero bueno, es esta saga, una vez que se cumple, se convierte en una criatura que puede ser una win condition bastante definitiva en el mazo, ¿vale? Ahí lo tenéis, leedla, no me voy a ponerme aquí a explicar entrar a la carta porque es muy larga, ya la hemos jugado en algunas ocasiones, la conoceréis, y si no, bueno, leedla ahí, como digo, cumple una buena función durante los tres primeros turnos, y luego se convierte en un monstruo gigante que te puede ganar la partida más adelante, y apariciones encantadas, que no es una criatura por sí misma, pero pone criaturas en mesa, criaturas que se pueden hacer muy grandes, criaturas que pueden llegar a ganar volar, etcétera, etcétera, así que es una win condition también bastante, bastante importante en este mazo. Ahora bien, hay un montón de cartas que no os he comentado, que os voy a comentar ahora a continuación. Removals, llevamos dos copias de marcha de la luz espectral, sencillamente porque es uno de los mejores Removals que se ha imprimido estos últimos años, exilia artefactos, criaturas o encantamientos, lo puedes jugar por menor coste simplemente exiliando cartas de tu mano si te sobran, vale, una carta excepcional, otro Removals que tenemos cuatro copias de tiempo prestado, este nuevo Anillo del Olvido, este encantamiento existe, este tipo de encantamiento de coste 3, que exilia permanentes mientras está en juego y tal, existe desde hace muchos años en Magic, la original fue Anillo del Olvido, por eso muchas veces oiréis que la llamamos Anillo del Olvido, por ejemplo. Bueno, es una especie de Anillo del Olvido, muy versátil, exilia cualquier permanente que no sea tierra, por solamente 3 de maná, 3 de maná que bueno, en este mazo, como podéis ver, puedes reducirlo con otro Lista de Hukai o puedes copiar su habilidad con la Tejadora de Armonía y exiliar dos permanentes, lo cual es brutal, ¿no? Y luego además, por último, de cartas que no son criatura o no están directamente relacionadas con criatura, sería, bueno, este sí pone criatura, por cierto, pero no me acordaba, pero no llevas esta carta por la criatura, la criatura es lo de menos, el retrato de mi chico es lo de menos. Bueno, sí, puede ser una criatura grande, pero lo importante son sus capítulos de saga. Primero, más uno, más uno por cada encantamiento con controles. Segundo, vuelve a hacer lo mismo. Entonces, imagínate que tienes un Kami de la Transitoria hacia Roya, que ya es un 3-3 o un 4-4, y a lo mejor juegas esto y le metes un más 6, más 6, o a este, que tiene vínculo vital, ¿no? Una de las cartas más potentes del mazo, que parece que no, es esta. Y una vez que ha hecho un trabajo excepcional dando un montón de daño y resistencia a tus criaturas, luego entra en juego como una criatura también bastante, bastante grande. Bueno, las tierras no hace falta que las comentes, son las típicas tierras verdes blancas, no tiene mucho misterio, ninguna explicación que daros. Mazo súper recomendado, ya lo traje aquí al canal como mazo free to play, lleva muy poquitas raras, muy poquitas níticas, y encima se salta la rotación. La última carta que no había comentado, pues es Rito de la Armonía, que bueno, es una carta que te da la ventaja de cartas a largo plazo. Cuando tengas 4 o 5 de maná, tiras este Rito de Armonía, metes 2 o 3 encantamientos, vas a robar algunas cartas extras, y luego además incluso si juntas todavía más maná, pues con retrospectiva. Es una buena opción, y yo la recomiendo este Rito de Armonía, ¿vale? Si veis que os faltan ticriaturas contra algunos rivales, podéis quitar los Ritos de Armonía, ¿vale? Y podéis cambiarlos quizás por algún otro removal, por ejemplo, más copias de marcha de luz espectral pueden estar bien. O, si no, podéis subir, si os gusta mucho el Hugan, podéis meter la tercera copia o cuarta. Nunca metería 4 copias de esto, pero sí metería 4 copias, por ejemplo, a Parísimas Encantadas. Bien, el otro mazo que os quería recomendar es esta Monored. Esta Monored, Monored, ojo. Monored es el mazo infravalorado del formato. Yo aquí ya he estado jugando Monored hace muchos meses, y llegando a Mítico con Monored, pero es que está ahí encima, además, es a prueba de rotación. Lo vais a agradecer un montón, ¿vale? El mazo es súper agresivo, súper rápido, fácil de jugar, muy eficiente. Este sí que lleva algunas Míticas y algunas Raras más, pero sobre todo porque lleva muchas Míticas, ¿vale? O sea, de hecho, ahora que lo pienso, espérate, Raras sí, no lleva Raras, si es que son todo Míticas. Bueno, pues si os sobran como... no, sí, lleva las Fábulas del Rompe Espejos. Lleva 4 Raras, ¿de acuerdo? Que son poquitas, yo creo, 4 Raras para un mazo. El problema es que sí que lleva muchas Míticas. Lleva 9 Míticas, en total, 4 Raras, 9 Míticas. Si os sobran comodines Míticos, que suele pasar que uno siempre tiene más Míticos que Raros, mira, yo no. Pero suele pasar que uno tiene más comodines Míticos que Raros. Si os sobran las comodines Míticos, puede ser una buena opción, incluso, entre comillas, barato, ¿no? El mazo no lleva demasiadas Raras y Míticas. Bueno, mazo súper rápido y agresivo. Primer turno, excepcional, primer turno. Kumano contra Kakazán, seguramente la mejor carta roja del formato actualmente, o de las mejores. Desde luego, de temática agresiva la mejor, seguramente. Sibarita Boldaren, 2x1, ¿qué más se le puede pedir a esta señora Calva? Testigo afortunado, otras 4 copias, otra vez, ventaja de cartas. La verdad es que son criaturas pequeñitas, que no aportan mucho, son 1-1s, pero son un buen primer turno. Son una buena forma de comenzar la partida, que te van a dar una pequeña ventaja de cartas, ¿no? Y con Kumano contra Kakazán pueden entrar en el segundo turno como un 2-2 y aportar algo más, por ejemplo, ¿no? Sigo con las criaturas. Canalizar Rodaren las llama Carta Infravalorada, y esta carta es muy, muy buena. Yo, de hecho, la he jugado incluso en Histórico, con muy buenos resultados, en mazos de chispas. Claro, es que esta carta necesita que lleves muchos hechizos de daño directo, muchas formas de hacer daño para que se dé la vuelta. Y si consigues darle la vuelta a esta carta, has ganado. Y no te la matan, quiero decir, claro, has ganado porque te va a dar una ventaja de cartas bestial. Es mucho mejor de lo que la gente piensa en la canalizadora, tenedla muy en cuenta, ¿vale? Y luego, además, hablando de ventaja de cartas, es que este mazo tiene bastante más ventaja de cartas de lo que suelen tener los mazos monorrojos. La adversaria sienta de sangre, no tengáis miedo de jugarla en el segundo turno. De hecho, es muy buena si haces Kumano contra Kakazán de primer turno. Y de segundo turno, toma, 3-3 prisa, ojo, no está mal. No tengáis miedo de jugarla de segundo turno, no andéis pensando, no, me la guardo porque luego cuando junte 5 tierras le saco valor. Es cierto, si te la robas con 5 tierras en mesa, pues genial. Pero no andéis elucubrando porque este mazo es un mazo rápido y agresivo. Entonces, hay que priorizar la agresión sobre la posibilidad de lo que puedas hacer en el quinto turno. O sea, no juguéis de esa manera este mazo. Recomendación. Y la última criatura que llevamos, criatura a criatura, Atsushi, el cielo en llamas. Otra carta infravalorada que realmente es muy buena. Hace unos años te dicen que te han sacado un dragón por 4 de mana, 4-4, vuela, arroya, y sería una de las mejores cartas del formato, sin duda. Hoy en día se pide más, pero es que lo tiene esta carta. Tiene más. Cuando muere, hace una de entre dos cosas muy buenas. No, tres cosas, ¿no? Son dos cosas, vale, eran dos cosas, no me acordaba. Vale, exiliar las primeras cartas de tu mazo y las puedes jugar hasta el final de tu próximo turno. O sea, si muere, te da ventaja de cartas. Dos cartas, de hecho, que las puedes jugar hasta el próximo turno. Y como dice la palabra jugar, incluye tierra o no tierra. O, si no, puedes también sacrificar, o sea, dejarla morir y crear tres fichas de tesoro que te van a dar un montón de mana y sinergias para este mazo. Por cierto, fichas de tesoro, por ejemplo, junto 5-8 de mana. Pues mira, puedes hacer la adversaria con 5 o con 8 de mana. Incluso lanzar dos hechizos adicionales desde el cementerio. O sea, pensar la burrada de ventaja de cartas que puede ser también eso. Bueno, para continuar, llevamos Fábula del Rompe Espejos. Es seguramente la mejor carta de estándar, ¿vale? He dicho que Kumano contra Kakazan es la mejor carta roja del formato de estándar, pero me refería a mazos agresivos, lo he dicho además también. Esta carta es, en general, porque entra en cualquier mazo. Agresivos, midrange, de control, de combo, de no combo. Fábula del Rompe Espejos, la hemos jugado muchísimo aquí en el canal, ya la conoceréis, no me ha problema explicarla, es muy larga. Bueno, te pone un 2-2, te da manipulación de biblioteca, te pone una criatura que copia otras criaturas, bueno, bestial, ¿no? Y Chandra, vestida para matar, otra carta un poco... O sea, es que este mazo está infravalorado en general. Daño, maná, ventaja de cartas, esta carta es una auténtica locura, es buenísima y es un Prince Walker de coste 3, entra muy pronto en la partida y puedes encontrarte con un rival que no tiene respuesta a ella. Vale, por último, chispitas. El mazo lleva unas cuantas chispitas, lógicamente. De coste 1, la mejor carta de daño roja, más o menos, podríamos decir, genérica, es jugar con fuego, 2 puntos de daño a cualquier objetivo. Esta carta ha humillado al mítico Choque porque le ha dado una cosa extra, que es adivinar uno si has hecho daño a un jugador con ella. Sobretensión, la verdad es que Sobretensión es uno de los mejores removals del formato. No sirve para matar al rival, pero mata casi cualquier criatura del formato, dado que puedes hacer 4 daños con ella. Y como a este mazo le sobran los artefactos, pones bastantes artefactos en mesa, bastantes fichitas de tesoro, de sangre y tal, al final vas a poder jugarla para hacer 4. Pero, digamos, que si ya tienes que hacer 2 para matar una criatura, pues también es útil, ¿no? Y un par de copias de erosionar, porque, bueno, aunque no hace daño al jugador, mata a la mayoría de criaturas del formato, hasta 3 de daño, pero también rompe muchos artefactos. Bueno, rompe artefactos, que hay muchos, quería decir, esa es la explicación. Y bueno, nada más, este es el mazo, los dos mazos que os traigo. Como digo, os dejo en la descripción del vídeo el listado de los dos mazos para que los podáis exportar a Magick Arena. Y nada más, espero que el vídeo os sea súper útil, que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!